¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para coger todas las cosas que no he cogido Tengo que hacerlo Bueno, el bardo que se vaya ya Vale Cross Oh, la belleza en su todo ¿Tienes un equipo? Claro, ¿por qué no? O podemos despejar en su voz y picar en su instrumento Ahora, vamos a encontrar ayuda, no con la atención Las bolsas están en todo lugar Están incluso vestidas como mujeres ¡Vamos a sacarlo este lugar! Otra nueva para el equipo, ¿no? La sacerdotisa Euclid El ladrón estará maldito por la reliquia Ya Vale, tenemos un integrante Hay que volver a la primera planta Eso es lo que yo quería Por cierto Los personajes que se unen y se van O sea, me imagino que jugaremos con ellos más adelante Y supongo que tendré la opción De quedármelos en mi equipo Porque como veis Tienen Tienen árbol de habilidades ¿Vale? O sea, si no tuviesen árbol de habilidades Diría Bueno, son personajes secundarios Que vienen y se van Pero es que tienen un montón de Me pica la espalda Un montón de habilidades, tío Eh... Disertación sobre las trampas Tiene un cinturón de doble poción Cabrona, te lo voy a quitar No Nivel 3, eh Yo tengo personajes todavía nivel 1, me parece A ver Charlar Con calaboso para tontos Consigue dinero fácil Calaboso para tontos ¿Qué es eso? Comercial Cucaracha seca de George ¿Esto qué es? Chicos ¿1.500? ¿3.000? Pero esto Esto es basura, ¿no? Esto son baratijas ¿Puedo vendérselas? Bastón rúnico Debería venderlo, chicos Culto de cal... Espérate ¿Cuál es mejor? Esta es mejor, ¿no? Dagas envenenadas, además Este ignora la protección Bueno, supuestamente están envenenadas, ¿no? ¿Dónde lo ponía? Son más eficaces contra las personas que no se lavan las manos después de ir al baño Pero este tiene uno de año mínimo, pero tiene uno más de año máximo Este es lo contrario Uno más de mínimo, pero uno menos de máximo Mierda, ¿no es cuál es mejor? Este ignora la armadura y este baja el coraje Voy a vender estas Gran martillo Mira, es que mira todo lo que tengo, tío Jarrón Yo creo que esto es basura, ¿eh? Porque además Mira el icono Un calcetín sucio y un hueso Esto es basura, tíos Seguro que esto es basura Los vinos Los vinos puedes utilizarlos en combate, ¿eh? Voy a vender todo esto Lo hace que es muy caro todo, ¿no? 800 Bueno, supongo que estará así de caro De forma intencionada, ¿no? Sirvienta Lo siento, tengo que golpear las alfombras y los perros Saquear Brócoli, delicia Vale, hay gente con la que puedo hablar aquí Pero no hay nada más, ¿no? Albert ¿Cuál es eso? Oh, de plebeio Vale, aquí hay gente con la que puedo charlar Igual me dan misiones secundarias Estoy grabando, tengo audio Qué rico la fondue, tío ¿Habéis comido fondue? Es una Es una especie de muestra de quesos Perdón, de muestra de quesos Hay como una especie de fuente de queso derretida En el que mojas el pan Y está buenísimo, tío Volve cuando estemos haciendo la digestión Vale, vámonos Perdón Y bichisua de fresas en hojadre ¡Ey! Ah, la sensora es para elegir la planta Y esto es para bajarla, la primera Vámonos Ay, no he mirado Ay, no he mirado No he mirado Una cosa Bueno, da igual Y bichisua de fresas en hojadre La codorniz de vuelta Panache Vámonos De verduras frescas Todo en crema Mira, aquí tengo una puerta Para el ogro Y tengo un montón de entradas Que no he podido revisar todavía, eh Por aquí no he ido Parece ¡Ah, joder! Vale, antes de seguirle Que va como un cementerio Sí, pero aquí ¿Son retrasados o qué? Venga, let's fucking go Pero antes de ir por allí No hay nada que revisar por aquí Vale, antes de ir por ahí Quiero revisar todo lo que me he dejado, tío En esta planta, eh Mira, esta puerta A esta puerta me falta un nivel más de ogro, ¿verdad? A ver El ogro no puede destrozar puertas de piedra reforzadas Abriendo camino nuevos tesoros Sí Este no va a poder abrirlo Puede abrir las de madera Pero no las de piedra, ¿no? No, 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 no Venga, otro camino Aquí ¿Esta puerta será de reforzada? ¿También será de piedra esta? ¿Túri tú 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 tú? Porque hay un camino, eh Vale, simplemente hay como un balcón Pero mira, aquí hay algo Sala Vamos a explosión Túnica de fabricante de sillas Esto es para el guardabosques, eh No tiene nada Esto le da una de protección Y dos de apoyo Una cómoda túnica Perfecta para esas solitarias noches de invierno Arreglando sillas Podrías utilizarla cuando vayas a una aventura Pero sin garantías de éxito Vale, estupendo Voy a buscar la otra puerta Aunque me suena que era de piedra también, eh O sea, me suena muchísimo Por aquí No hay más camino Aquí hay una puerta Puerta reforzada Ahí parece que hay camino ¿Esto no lo hice ya? Logro el bloqueado Speedrun What? Sigue recto Después de entrar a la mamorra Hostia, vaya hostia Me he comido de gratis, tío De la fuente esa de fuego Ay, mira Botas mineras Esto para el enano ¿Dónde van las botas? Aquí ¿Se le pone? No sé ¿Qué da esto? Uno de protección Dos de resistencia por turno Está bien ¿No puedo abrirlo? Ojo, mira Aquí nunca fui Dime que no hay trampas Por favor Vale Para saquear ahí allí ¿Algo más? No Breve historia Sobre la cultura orca Y cosa de ogro Inferior Me estoy equipando aquí de gratis, eh Puta madre Mira, son como para los tobillos Las rodillas No sé qué es eso Cero de protección Dos de regencia física Vale Voy a seguir explorando, tío Aquí hay un comerciante ¿Y este comerciante? ¿Qué vendía ese comerciante, chicos? No me acuerdo Vale ¿Dónde está la estatua que me ha quemado? Que no quiero que me queme otra vez Brócoli y jamón ¿Dónde estoy? Vale Que quiero ver si por aquí hay algo Que no he explorado Mira por aquí Efectivamente Esto no lo he explorado Brazalete Hechizo para hechiceros básicos Vale, perfecto ¿De quién son esos brazaletes? Uh ¿Túnicas de hechicero o no? Brazaletes Perfecto, tío Cero de protección Energía astral por turno Vale Poción Venda mejorada Me estoy hinchando, eh Mira, una palanca ¿Dónde está eso? ¿Y eso dónde está? Aquí ¡Ojito! Anillo Para todos Que da inteligencia Bueno, se lo voy a dar al mago Y unos brazaletes Para la elfa Vamos Entonces A la elfa Le damos unos brazaletes Ok Y el anillo Se lo voy a dar inteligencia Supongo que se lo voy a dar a la hechicera ¿No? Siempre te sientes lo suficientemente inteligente Porque así es como te juzgas a ti mismo Con este anillo serás más inteligente O menos tonto Dependiendo de cómo se mire Se lo voy a dar a ella Que esto le da un punto de inteligencia Y la inteligencia Se reflejaba en daño, ¿verdad? Incrementa el impacto mágico Ok El impacto mágico es una bonificación El daño mágico Y algunos hechizos de curación Incrementa la precisión Y resistencia mágica De la hechicera Perfecto, tío Pues mira Me acabo de hinchar a cosas Pues por investigar ¿Sabes? Podemos hacer así Así, así No, así no Podemos bajar por aquí Vale, sí O sea, es un poco lío El movimiento de la cámara Y demás Es un poquito lío Eh, aquí hay una puerta Aquí no había entrado nunca Cubo de caldo No sé qué Y dinerito Eh, aquí hay como un camino ¿Lo veis? ¿Será un camino de verdad? Lo dudo Y esta es la puerta Que es Ah, mira Es de madera Perfecto Pensaba que era de piedra Cofrecito, papito Bandana para el guardabosques Y brazaletes para el ogro Lo veo Ah, ya tiene unos Resistencia física 3 Y estos Estos son mejores Carne de hagi Y estos cerdos seca Ok, ¿y tú? Él ya tiene bandana Esta da 0 protección 2 de precisión Y esa 0 protección 2 de precisión ¿Es lo mismo o qué? Líder carismático Líder carismático Ah, es la misma Ah, pues vaya decepción de cofre, tío Entonces Este es el comienzo de la mazmorra, ¿no? Aquí Pero no se puede salir, ¿verdad? A ver No puedes irte, ¿no? La estatua ¿Ahora? Por aquí abajo Ey, esta es la estatua de fuego, ¿no? No me va a dar, ¿verdad? Vale Antes me la comí, tío Con patatuelas Eh Que nos dejamos cosas Los secretos de las gallinas Bota de champú Vale, ¿tú vendes algo que valga la pena? Comercial Bueno, espérate Voy a vender primero la mierda Esto lo voy a vender Joder Esto también La bandana esa Esto también Y los braceletes del orco Esto también los voy a vender Listo ¿Qué tienes, bebé? Antíoto universal No sé cuánto Poción de protección Tendrá cierta duración ¿Verdad? Pues si no es de curación ¿Cuántos tengo, tío? Bueno Vámonos Espera Vamos a guardar la partida ¿Verdad? Bueno, perfecto ¿Verdad? Dig through the day Dig through the night And hate those on the surface By the holy stitches It's him Let's destroy him Destroy him Leave me alone, would you You ignored me when I was alive And now you won't quit following me Stop it Me da penilla A mi ladro me gusta Es un cobarde Pero me gusta Ay Me encanta la riña Que tienen estos dos, tío ¿Pondre aquí? Nope A ver si hay algo Me gustaría no tener que ir Todo el rato Con el tabulador pulsado ¿Sabes? Que se reflejasen Las cosas solas Vale Esto Se viene pelea Es el espíritu, ¿no? El que le está hablando ¿Verdad? Coño Vale, cuidado, tengo que alejarme De las cosas que explotan Estas arañas son conocidas Por la fuerza de sus patas delanteras Capaces de derribar criaturas mucho más grandes que ellas Vale, pero no son No hay unidas a distancia Aquí por lo que veo, ¿no? Esqueleto arquero Andrajoso, rata mutante Vale, elimina ladrón Malvado para hacer desaparecer a sus aliados Cuidado con las trampas del suelo ¿Esto es una trampa? Las trampas del suelo ¿Qué trampas del suelo, loco? Hay que alejarse de esto, ¿eh? ¿Aquí me da la explosión? Creo que no Vale, voy a probar así Este enemigo está en modo sigiloso Vale, el sigilo es una habilidad básica del ladrón Pero algunos enemigos también pueden utilizarla Hace que quien la utilice desaparezca ¡Puf! Después el personaje será invisible hasta que algo lo revele de nuevo Hay varias maneras por las que un personaje sigiloso puede haberse expuesto Al recibir daño, activar una trampa Ser objeto de un hechizo O al entrar en una de las tres baldosas frente a un enemigo Vale Ok Eh... Precisión Parada y esquiva está muy bien, ¿eh? Pero igual precisión es mejor Vale, el bárbaro es dios, ¿eh? Pero esto es un sprint, ¿no? Bueno, puedo moverme hasta aquí y pegarle a este, ¿eh? Es que mira lo que pego Y con esto... Esto es one shot, ¿eh? ¡Dios! Vale, tú ve para acá Ponte en defensivo ¿Puedo llegar allí? No Me puedo poner en vigilancia Toma, ataque de oportunidad ¡Vamos! ¡Pum! Mitad de la vida Mitad de la vida Casi, ¿eh? ¿Cuatro nada más? Esto era un erupto Y esto era el empujón, ¿no? Porque tengo la sensación de que no va a ser tan fácil este combate, tío ¡Darú! ¡Darú! Vale, puedo darle... Ah, no llega Bueno, pues ¿Y esto? Muy poquito, quizá, eso ¿Qué hace la sacerdotisa? Puede atacar a distancia 23 a 26 de daño sagrado, ¿eh? Vigilancia Recuperación de no sé quién Esto cura el objetivo de distancia Un viento divino que cancela todos los estados y alteraciones del objetivo Una posición temporal de Yunus La cual quiere meter la protección y el carisma del objetivo Métele con esto Uh, se ha pegado bien, ¿eh? Mmm... Rebote no renta aquí, ¿eh? Nope Ataque a distancia Daño colateral 92 10% de colateral, ¿eh? Espera, acércate un poco Dispare normal a la rata 10% de colateral, ¿eh? Vale, uf Habría tenido muy mala suerte si llegó a pegar un colateral Pero no le dispares a ella, asqueroso ¡Dios! Le ha hecho one shot ¡Oh! ¡Pero tú has visto la hostia que le acaba de meter! Vale, supongo que le pegaré con este, ¿no? El first blood ¡Uf! Vaya crítiquín Vale, este se va a morir en breve Así que... Me va a ser un ataque de oportunidad Cuidado La es una gallina sobre una baldosa vacía para distraer a tus enemigos Cuidado, voy a intentar picotearte Nah, habrá que pegar, ¿eh? Habrá que pegar No llego Y si intento moverme, me va a hacer un ataque de oportunidad y me va a matar Está muy tocado Falló crítico No te creo, tío Se acaba de suicidar, ¿sabes? ¿Os acordáis lo que os dije? Que parecía que no iba a ser tan fácil Me acaban de matar a tres unidades Vale, pues... ¿Cuánto le va a curar? ¿Cuánto le cura a esto, tío? Podría intentar pegarle a la araña y matarla O levantar a algún compañero, ¿no? ¿Pegarle a este cuánto es? 80... No, voy a matar a una araña, ¿eh? No fallé, porfa ¿Cómo puedo fallar con un 81%? Es de broma, tío Es de broma, ¿eh? Es una putísima broma, tío ¿Cómo puedes fallar con un 80 y pico por ciento, tío? ¿Cómo puedes fallar con un 80 y pico por ciento, tío? ¡Cuidado con los libros! ¡Dios! ¡Me están aniquilando! Yo pensé que iba a ser fácil este combate Por un momento pensé que era fácil, ¿eh? Vale, fallo ¡Hostias! Polvo cegador Estoy jodido, ¿no? ¡No puede ser, colega! ¿Qué cojones pasa? 70% y fallas Es una broma esto Si hago esto, le pego a mis compañeros Vale, buen trabajo Es que no sé si resucitar a alguien Bueno, y ya se van a levantar, ¿no? Daño colateral, 7 Desventaja, menos 15 Es una broma lo de este juego, tío Pero, ¿estás gilipollas? ¿Cuánto? ¿Tienen? ¡Ah, que las gallinas le pegan a ellos también! Por mí, perfecto, la verdad Me están guanchotando a todo el equipo, tío Me están guanchotando a todo el equipo Igual lo suyo es reiniciar el combate, ¿no? Vale, vale Está en sigilo Fuera de combate Fuera de combate Ah, fuera de combate Que hay que ayudarles Es verdad, tío Yo pensé que quedaban 3 turnos Para levantarle O sea, un momento Pensé que eran 3 turnos Para que se levantase solo Me acabo de acordar que no Que son 3 turnos Para que el tío Estire la pata Vale, vamos a cambiar de estrategia, tío No voy a adelantar tanto a mis tropas, ¿eh? No les voy a adelantar tanto Porque me han guanchoteado Pero de una manera criminal Estas gallinas no me gustan nada, tío Pero tengo que alejarlas del veneno Así que tú Aquí Vale, tú aquí Y tú aquí Voy a dejarlo así Pero no puedo adelantarles, ¿eh? Porque si les adelanto Ese tío me mete un backstab Y me guanchotea uno Los puedo poner delante Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a poner un Alguien que sea muy tanque Eh... Parad y esquiva, vale Esto es lo primero Parad y esquiva Entonces, el bárbaro Se va a quedar aquí delante Defendiendo Y tú igual Y simplemente Voy a atacar a todo lo que se acerque ¿Vale? Ahí, uno de vida Perfecto Tú sí Tú sí puedes acercarte Y pegarle a la rata ¿Puedo matarte de alguna forma? Esto la estunearía, ¿no? Total 64% de precisión Qué malo eres, joder ¿Y esto? 59 Tiene menos De esto Arriesgate Uno de vida Entonces, hay que matar a esta cosa, ¿eh? 75% Hombre, puedo darle Espérate Espinas Mejor Ok Protección Protección y carisma Pero hay que pegarle a esto, ¿eh? Vale Ponte mirando para allá Así yo creo que va a estar mejor, ¿eh? 28% 28% Le pegas al ogro Qué barbaridad Aquí esto no Mátala por tu padre Bien Bien, una menos Es más Vete para atrás Joder Pero, chicos Se supone que es mi mejor tanque, ¿no? El ogro Bueno, no el mejor tanque Pero aguanta que flipas Se lo puede pegarle a de enano, ¿eh? Ah, no Puede tirar a brojos Es verdad Hostia, chaval Bueno, ya, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Ataque oportunidad tiene el tonto este? Vale No, le pego a la gallina La guanchoteo, ¿no? Porque el ataque es 34-48 71% Bien Uno menos Tengo que curar, ¿eh? Con las tropas Vale, el enano ¿Ataque oportunidad? Creo que no Dime que le matas, por favor ¡Cago en tus muertos! ¡80%! ¡Tío! Qué poco sentido, ¿no? 49% de probabilidades Cómete esto, anda Aquí podemos hacer esto O esto mejor Y así mato a ese Esto nos ha roto Podría romper esto, ¿eh? Pero el veneno es muy pocho En este juego, yo creo Igual debería curarme, más bien ¿Cuánto te curas? Cura ligeramente, dice Mis cojones Se acabo de curar toda la vida Puede ser, tío Qué malo es el ogro, tío Me parece bastante pocho el ogro, ¿eh? Te lo digo ¿Cuánto quito? 15 a 20 ¿Con el largo? Es que aquí Quitó masa Me lee, tío Ay, que me quedaste cabrón Vale, fallo You can't see me Tonto, te voy a reventar Vale, eh Puedo meter buffo también Otra vez Que creo que es mejor, la verdad Puedo guanchotear A esta araña Dios De verdad, ¿eh? De verdad Te juro que me alucina, tío La ha matado, pero Cómo me alucina la cantidad de fallos, tío Es una cosa que me está sacando de quicio, tío Tiene que ser una broma Es que tiene que ser una broma, tío No es puto normal, ¿eh? Vale, ¿qué puedo hacer? Si llego hasta aquí es sprint, ¿no? Puedo ponerme aquí, delante Y tirar la protección Ok Vale, tú tienes que curar a alguien Cúrale a él Va a llegar el otro en sigilo Y va a meter un one shot a alguien Que va a ser una locura, ¿eh? 64, colateral Joder Vigilancia ¿Por qué le pegan a la trampa de veneno? Pero son gilipollas las gallinas Bueno Grande ¿Dónde está el malo, tío? ¿Puedo moverme? No Me harían ataque de oportunidad Toma, bobo Solo uno de daño Tanqueado Vaya tanqueación Sí, señor Por fin haces algo bien Aquí estoy ¿Por qué no puedo hacer esto? Necesitas más resistencia Para utilizar esta habilidad Ah, claro He consumido mucha resistencia No falles, por favor Vale Que me tiltea fallar tanto Me tiltea muchísimo Se ha muerto con el veneno No me jodas Qué mala suerte Vale Puedo ponerme aquí Y pegarle, ¿no? ¿Y esto? Lo estampa contra la pared ¿Y si lo estampa, qué pasa? No falles, por favor Vale, no pasa nada Está bien Uf, el colateral Es muy jodido aquí Voy a poner vigilante No Se ha quitado ocho Putas gallinas, tío Voy a tener que lidiar también Con las gallinas, ¿no? Me cago en la... Este combate va a ser jodido ¿Qué le pasa a esa gallina? Ah, joder Que ahí explotan, ¿no? Eso creo que es una trapa explosiva Toma Hostia, yo acabo con ella Un ataque aquí ¿Cuánto va a quitar esa explosión? Va a romper el veneno Va a romper No, no tienes la explosión Pero no falles, mongólico Oye, es muy jodido este combate Está siendo bastante jodido este combate Tío, bastante Es que si me tengo que parar A lidiar con las putas gallinas ¿Cuánto le dura el veneno a este hombre? No pasa nada, Gerir Cálmate Respira ¿Puedo ayudarla de alguna forma? Bueno, tengo poción Vale, aléjate del veneno Porque lo van a reventar, ¿eh? No falles, por favor Bien hecho, tío Bien hecho Muévete para acá Toma Ataca de oportunidad Let's go Toma Tú pida Vale Vale, es un sprint No va a atacar Yo puedo atacarle Y matarla, ¿no? Vale, estúpidas gallinas, coño Espero que me den experiencia Seguramente no me den mucha, pero ¡Toma! ¿Eso por qué ha sido? ¿Te ha quedado oportunidad? Vale Te dan sigilo Vale Vale, por fin Ya me libré de toda la mierda Me falta el tipo, ¿eh? Que venga él Que venga él, tío Vale Ponte en defensa Y tú igual, ¿eh? A ver Vale Vale En vigilancia Por si acaso ¡Uf! Pobre gallina, tú Ha hecho caldo con ella, ¿eh? Ok Ellas que vayan recuperando un poco Daños y demás, ¿eh? O sea Regeneración, maná Vigilancia Vigilancia también Ponte aquí En vigilancia también Como se acerque por aquí Le vamos a reventar, ¿eh? Y tú en vigilancia también Ah, que especial ¿Qué hacía ahí el imbécil? Ah, no, vale Era parte del escenario Acabado su movimiento el tío, ¿eh? Vale Vale, para ahí Esquiva Lo mismo Vigilancia O sea, defensa Vigilancia Tú te vienes para acá Y te pones en defensa también Y aquí lo mismo Vigilancia Vale Buah, pobrecita, ¿eh? No es justo Es verdad No es nada justo Eso que acaba de hacer este tío Ah, era un sprint No me jodas Claro, es que No hay espacio para atacarle Vale ¿Puedes atacarle? Daño colateral del 6% Yo creo que este juego Tiene todo Para joderte Está hecho así a posta, ¿eh? Yo qué sé Rompe esto, tío Curación menor Espérate tú Tira para atrás Me hace un ataque de oportunidad Hijo de puta Eres, tío No, pero Lo de poder desplazar Es muy jodido, ¿eh? O sea, está mal hecho, tío Es un poco inconsistente ¿Sabes? El elegir El enfocarlo Es un poco inconsistente Vale Porque me había gustado Poder moverla Bueno ¿Qué más da, chicos? Pero gírate para allá Ay, Dios mío Me estoy estresando Dios Quita muchísimo eso, ¿eh? Vale, buena Cambia de turno Cambia de turno Cambia de turno Quiero mover a estas Ah, pero que Ataque de oportunidad otra vez, ¿no? ¡No! ¿Qué haces? No pude elegir ¿Qué hacer, tío? Dios ¡Qué estrés, loco! ¡Qué putísimo estrés! Por favor, mátale O sea No tiene puto sentido, tío Es que no tiene putísimo sentido Es que no tiene putísimo sentido, tío Te lo juro No tiene putísimo sentido No puedo mover al personaje ya No puedo hacer nada No llego Eh... ¿Puedes desplazarte? No puedo Es que no puedo llegar ahí O sea, está encerrado Tienes que matarle tú Vale Me ha tilteado infinito este combate, eh Madre mía Cada combate me tiltea más que el anterior, loco Apoyo indispensable Curar a todos con vendas Vale Y con pociones También Bueno, no Porque puedo ir a descansar No vi lo que cogí, coño Jodido este combate, eh Arguments What's a huge argument? That's how those pigs refer to what's under our dresses But I'm not wearing anything under my dress Stay cool Surrounded by ladies They're naked under their clothes But I'm cool Well, then I'll leave you be I'm off to get ordained now Maybe we'll see each other again, my low-born friends Ta-ta Wow, she gave me a kiss I'm Embarrassing Wait, wait, wait What about the statuette? Later, later Okay, okay I still have the robes So let's go back to the VIP room ¿Y el ladrón? Ah Good gods I am back Thank you, my friends You dealt with my evil double The amulet It is cursed for real I picked it up to see if He tried to steal my precious loot Even if I don't really want it Who is the next? The barbarian I'm fine Anyway No anyone wants to hear What I've been through Nah, I'm good Huh Uh, oh Astral Energy seems to be concentrating around us This, uh This can't be good Oh, no He says That the amulet has reappeared in his bag This means that we've been cursed Cursed Crom hates curses No, I don't want to be cursed It'll burn my beard Men have beard Maybe, maybe Some sort of Dispel magic Could This pelt Or another Or even ten of them Can't do anything about this, my dear What? Who's that? What the f***? Going around in circles, aren't you? Might these adventurers In trying to square the circle Be circling down the drain? It is now my task to drain you Get down here So we can crush your face I'm sure the voice came from the amulet There really is something cosmically wrong With this artifact We need to look into that Before carrying on with our quest Here they go again Nobody's listening to me Could you stop it with the size? Try being helpful instead of whiny Despite your amusing qualities I can't let you have this amulet My paladins of fail Will take it back from your smoking corpses I can't let you have this I can't let you have this I can't let you have this What do you have to do with those tin cans? Son for him Protección 1 Coraje 1 Y estos son Protección 1 Impacto físico 1 Cinturón con hebilla Voy a quitar eso Y voy a poner una poción Tío Aquí igual Poción y poción Entonces tengo que Párate Menos mal Menos mal Que he podido curarme ¿Sabes? Esto está guapo Ataquiste en ese cuerpo Porque causa una pequeña cantidad de daño Y moviliza el objetivo Esto está muy guay ¿Y esto qué? Sigilo Ladrón entra en sigilo Ataca a un enemigo Esto me gusta tío Pero este me gusta también Armadura de cuero pesada El apoyo Aumenta la posibilidad de desactivar trampos Durante el combate Y la exploración Aumenta la posibilidad Este Si no tiene al leo cercano Gana crítico Eso está muy guapo Vale, ¿tú qué tienes? Un ataque giratorio Que golpea cada baldosa Alrededor del enano Incrementa la oportunidad De parada del enano Y le concede Dos ataques de oportunidad adicionales ¡Guau! Esto está muy guapo, ¿eh? Este también Te metes en medio Y empiezas a girar Pero me gusta mucho el enroque Apoyo, apoyo 5% más de valor Al vender un objeto Y un descuento de 5% Al comprarlo Mira, esto da Dos de vida por nivel máximo Y retroactivo O sea, que los niveles Que ya ha subido También los aumenta Hostias Todavía puedes acceder Vale Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Voy a dejarlo por aquí Porque es un poco tarde Tengo que almorzar Y me he tilteado ya Lo suficiente hoy Hostia, el combate de antes Me cago en la puta Sobre todo el hechizo Del final De la hechicera Que quería cancelarlo Elegir otra cosa Y se casteó Me tilteó infinito Pero bueno Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito ¡Gracias!